Música 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 Estamos grabando con una mundial para la pandemia. ¡Muy bien! ¡Gracias! Saludos, reportándome una vez más. Saludos a todos. Espero que estén disfrutando este domingo. Les quería pasar un mensaje. Importante para mí. Bueno, creo que es importante para todos Cuando yo comento cosas Es solamente para ustedes Pero como nada Pero como ahora ya hay medios De distribución Como periódicos Y gente que De pronto saca información que nada más son para sus oídos Y lo publica Y lo publica Eso tiene consecuencias Y no son buenas Especialmente para mí y con la gente que trabajo Entonces Les pido que Bueno, una ya no vuelvo No puedo comentar Porque no me quiero exponer a tener problemas Con gente con la que trabajo Y la otra es que Si en algún momento se me sale algo No lo publica el chico Porque tenemos que sufrir todos Por la ambición de una persona O de gente que Que de pronto Se aprovecha de la situación Ok Bueno, queridos Este Y obviamente No me quiero dejar Otra vez Por meses O por semanas Pero este tipo de cosas A veces como que Así Bueno Para qué Para qué lo hacemos Si de pronto Este En vez de beneficiarnos Nos afecta Y nos afecta a todos Creo que a mí Un poquito Pero bueno chicos De lo que sí puedo hablar Y que nadie me reclama Es de que That is good all the time Y los que se enojen Y los que se enojen